¿Qué significa eso? Este es un código genérico de diagnóstico de problemas del tren motriz de TC y generalmente se aplica a los vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Ford, Toyota, Dodge, Run, Chevy, GMC, Vaudi, Peugeot, Citroën, etc. Aunque genéricos, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz Cuando se almacena un código P06BB, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una discrepancia en el circuito de control de la bujía incandescente para el cilindro almohadilla 3 Consulte una fuente de información confiable del vehículo para determinar la ubicación del cilindro almohadilla 3 para su configuración de año, marca, modelo, tren motriz Los motores diesel usan alta compresión en lugar de chispa para iniciar el movimiento del pistón Como no hay chispa involucrada, la temperatura del cilindro debe aumentarse para maximizar la compresión Las bujías incandescentes se utilizan en cada cilindro para lograr este aumento, a menudo confundido con las bujías Una bujía incandescente para cada cilindro individual se enrosca en la culata El voltaje de la batería se aplica al elemento de la bujía incandescente a través de un temporizador de bujía incandescente A veces denominado controlador de bujía incandescente o módulo de bujía incandescente Y, o el PCM Cuando el voltaje se aplica correctamente a la bujía incandescente, literalmente brillará al rojo vivo y ayudará a aumentar la temperatura del cilindro Una vez que la temperatura del cilindro alcanza el nivel deseado, la unidad de control restringe el voltaje y la bujía incandescente vuelve a su estado normal Si el PCM detecta un nivel de voltaje, para el circuito de control de la bujía incandescente del cilindro almohadilla 3 que está fuera del rango esperado Se almacenará un código P06BB y se puede iluminar una lámpara indicadora de mal funcionamiento 1000 Foto de una bujía incandescente típica ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Cualquier código relacionado con la bujía incandescente probablemente irá acompañado de problemas de conducción Un código almacenado P06BB debe abordarse con urgencia ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P06BB pueden incluir Excesivo humo negro del escape Problemas de conducción del motor Arranque retrasado del motor Reducción de la eficiencia del combustible Los códigos de falla de encendido del motor pueden almacenarse ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código de inyector de combustible P06BB pueden incluir Bujías incandescentes mal Circuito de control de bujías incandescentes abierto o en corto Conector de bujía incandescente flojo o defectuoso Temporizador de bujía incandescente defectuoso ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P06BB? Se necesitará un escáner de diagnóstico, una fuente confiable de información del vehículo Y un voltímetro, homímetro digital, DVOM Para llegar a un diagnóstico preciso de un código P06BB Use la fuente de información del vehículo para buscar los boletines de servicio técnico TSB Aplicables, si localiza una TSB que coincida con la marca y el modelo del vehículo Los síntomas exhibidos y el código almacenado Lo ayudará a llegar a un diagnóstico También es posible que necesite obtener diagramas de flujo de diagnóstico Diagramas de cableado Vistas de la cara del conector Diagramas de clavijas del conector Ubicaciones de componentes y procedimientos Especificaciones de prueba de componentes de la fuente de información del vehículo Toda esta información será necesaria para diagnosticar correctamente el código almacenado P06BB Después de realizar una inspección visual cuidadosa de todos los cables y conectores de control de las bujías y bujías incandescentes Conecte el escáner de diagnóstico al puerto de diagnóstico del vehículo Ahora, recupere todos los códigos almacenados y congele los datos del cuadro y grábelos para más tarde En caso de que lo necesite A continuación, probaría conducir el vehículo para ver si se restablece el código P06BB Conduzca hasta que ocurra una de estas dos cosas El PCM ingresa al modo de preparación o el código se reinicia Si se restablece el código, continúe con el diagnóstico Si no es así, está lidiando con una condición intermitente que puede empeorar antes de que se pueda lograr un diagnóstico preciso Aquí hay un consejo que el manual de servicio no le dará Una forma segura de probar las bujías incandescentes es quitarlas y aplicar voltaje a la batería Si la bujía incandescente se ilumina en rojo brillante, está bien Si el brillo no se calienta y desea tomarse un tiempo para probarlo con su DVO-M Es probable que descubra que no cumple con las especificaciones de resistencia del fabricante Tenga cuidado de no quemarse o iniciar un incendio Al realizar esta prueba, si las bujías incandescentes parecen funcionar correctamente Use el escáner para activar el temporizador de bujías incandescentes y pruebe el voltaje de la batería Y una conexión a tierra, en el conector de la bujía incandescente Use el DVO-M, si no hay voltaje Pruebe la fuente de alimentación para el temporizador de la bujía incandescente o el controlador de la bujía incandescente Pruebe todos los fusibles y relés relacionados según lo recomendado por el fabricante Como regla, he encontrado que es mejor probar los fusibles del sistema y los enlaces fusibles con el circuito cargado El fusible de un circuito que no está cargado puede parecer funcional Cuando no lo está y llevarlo por el camino de diagnóstico incorrecto Si todos los fusibles y relés parecen funcionales Use el DVO-M para probar el voltaje de salida en el temporizador de la bujía incandescente o PCM Donde sea que se origine, si se detecta voltaje en el temporizador de la bujía incandescente o PCM Sospeche que tiene un circuito abierto o en cortocircuito Puede buscar la causa de la discrepancia o simplemente reemplazar el circuito A veces se piensa que un P06BB no puede ser causado por una bujía incandescente defectuosa Porque este es un código de circuito de control No te dejes engañar, una bujía incandescente defectuosa puede causar una variación en el circuito de control que resulta en tal código Intentar diagnosticar el cilindro equivocado es más común de lo que piensas Ahorrese un gran dolor de cabeza y asegúrese de dirigirse al cilindro correcto antes de comenzar su diagnóstico